Hola, ¿cómo están? Aquí está mi compra que hice para esta semana en CVS. Tenemos varios especiales incluyendo productos para el cabello y pastas dentales. También tenemos otros productos incluidos en las especiales, así que revisen el circular y a ver si su tienda tiene productos, ya que últimamente como que a las tiendas les falta el producto. No sé si es porque usamos mucho los cupones y más gente está comprando, pero últimamente como que casi no encontramos los productos en la tienda. Pero bueno, una de las especiales que me gustó mucho fue en estos M&M's. Estas bolsas tienen que ser originalmente me parece que de 12 onzas, pero como pueden ver tienen un bono del 10%, así que son del 14%. Tienen muchas variedades incluidas, pero esta semana están a 2 por 6 dólares y en la máquina roja nos está saliendo un cupón de 2 dólares de descuento con la compra de 2. Ese cupón nos lo están dando a todos, así que aprovechen la especial. También tenemos este cupón que nos llegó en el Replan del 3 de abril y se va a vencer el 15 de mayo, así que este cupón es de 1 dólar de descuento con la compra de 1, ya que el día de ayer nos llegó un cupón de 1 dólar de descuento con la compra de 2. Así que si tienen ese cupón del Replan del 3 de abril, aprovechenlo. Pueden usar 2 cupones de fabricante más el cupón de CVS, así que al final van a pagar 2 dólares por las 2 bolsas o 1 dólar cada uno, que es un excelente precio para los chocolates M&M's. Son muy buena especial. Otra especial que hice fue en la pasta colgate. Yo escogí la Max Fresh. La semana pasada nos llegó un cupón de 2 dólares de descuento para la variedad Daily Repair. Son cupones de 2 dólares. Fui a 3 tiendas y ninguna vendía esa pasta de Daily Repair, así que no pude usar el cupón de 2 dólares. Pero sí usé los cupones de 50 centavos, ya que en la máquina roja me salió un cupón de 2 dólares de descuento con la compra de 2 pastas colgate. Así que de todos modos decidí hacer esta especial. Este es límite de 2, están en mi tienda a 3.49, pero como voy a usar el cupón de CVS de 2 dólares de descuento con la compra de 2, compré las 2 juntas. Por las 2 fueron 6.98. Les di 2 cupones de 50 centavos que nos llegaron en el SmartShots del 1 de mayo. Les di también mi cupón de CVS de 2 dólares. Entonces, me tocó pagar 3.98 de mi bolsillo y me regresaron 4 dólares en bonos haciendo las 2 pastas completamente gratis. Así que si no tienen el cupón de CVS es 3.49 menos el cupón de 50 centavos, van a pagar 2.99 y van a recibir 2 dólares haciendo cada pasta 99 centavos, que sería el precio máximo que ustedes deberían de pagar por la pasta. Así que ojalá les salga salido también un cupón de CVS para poder obtener las 2 pastas gratis. Otra especial que hice, este fue sin cupones, son los sabones de las manos de South Soap. Estos son de 7.5 onzas. No tenemos cupones. Hay un cupón de, me parece que es de 50 centavos, pero no es para esta variedad. Es para el Premium Hands Up, que es la botellita como rectangular. Así que lean bien el cupón porque no es válido para estas botellas. Pero estos están a 1.88 y van a recibir 1 dólar en bonos haciendo cada botella 88 centavos. Límite de 2, así que pueden obtener 2 productos. Otro producto que también encontré es el Scope. Este es de 500 mililitros. También incluye la botella de 1 litro, pero obviamente esta sale más barata que la de 1 litro. En mi tienda este producto está 3.79. Están regresándonos 3 dólares en bonos. Y en coupons.com hay cupones de 75 centavos que pueden imprimir. Límite de 2, así que son 3.79 menos el cupón de 75 centavos. Pagué 3 dólares con 4 centavos de mi bolsillo. Y me regresaron los 3 dólares en bonos haciendo esta botella 4 centavos. Es límite de 2, pero yo nomás encontré uno. Así que suerte encontrando este producto. O si quieren comprar el de 1 litro, también está bien. Y las otras especiales que hice fueron los productos para el cabello de Suave y Garnier. En la máquina roja me salió un cupón de 3 dólares descuento con la compra de 15 en productos para el cabello. Así que por eso hice estas dos especiales. Si no, no hubiera hecho la especial de Suave. Pero se los voy a explicar por separado y después les digo mi precio final. Suave están a 2 por 6. Con la compra de 4 productos van a recibir 4 dólares en bonos porque es un total de 12 dólares. Tenemos cupones de 1.50 de descuento con la compra de uno que nos llegó en el Smart Show del 24 de abril. Así que con la compra de 4 son 12 dólares menos los 4 cupones van a pagar 6 dólares de su bolsillo. Y van a recibir 4 dólares en bonos haciendo los 4 productos 2 dólares o 50 centavos cada uno que por sí es un buen precio. Suave están a 2 dólares por los 4. Garnier están a 3 por 9 y están agresando 3 dólares en bonos. Tenemos cupones de 2 dólares que nos llegaron en el Replam del 24 de abril. Así que por los 3 son 9 menos los 6 dólares en cupones. Pagué 3 dólares de mi bolsillo. Y me regresaron 3 dólares en bonos haciéndolos completamente gratis. Recuerden que estos productos también califican para el Club de Belleza. Estos salieron gratis. Estos eran 2 dólares pero como pude usar el cupón de 3 dólares de CVS. Al final tuve una ganancia de 1 dólar básicamente por todos los productos. Son muy buenas especiales en CVS. Obviamente como les dije hay más productos así que escojan lo que ustedes ocupen. Y espero que les haya ayudado. Que tengan una buena semana y los miro en el próximo. Adiós.